Que lluvia sin paz, que cosas demás, que duro saber que no estás Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel Al ritmo crudo de este mundo de papel Cuantas cosas vanas, cuanta prisa Que desierto y sed fue nuestra piel Volaron lejos, ya cansadas de tanto esperar Las ilusiones que no pudimos lograr